El proyecto de reapertura del Puente Ínsula es una obra que conecta a Chinchiná Caldas con Risaralda, una estructura que beneficiará a los productores cafeteros de la región y que tuvo un costo de más de 100 millones de pesos. Creo que es fundamental para el municipio de Chinchiná, como el área cafetera grande e importante del municipio, se encontró a partir del daño en el puente completamente aislada. Creo que con la unión de las voluntades se logra que la gobernación, que la alcaldía, que el comité de cafeteros, que todas las instituciones que tienen que velar por el buen cubrimiento y la vía de las zonas cafeteras, se pudiera llegar a término y poder lograr el arreglo y la solución del problema del puente de la insula. Volvemos a tener movilidad porque este puente es la comunicación del departamento de Risaralda con el departamento de Caldas y la forma de cómo sacar nuestros productos de todas las personas de acá de la zona, no solamente café, sino los otros productos alternos, es una muy buena herramienta para poder tener desarrollo acá en nuestra región. Acabamos pues de entregar el puente de la insula, un puente que estuvo afectado semanas atrás, pero que gracias a la rápida respuesta a Gobernación de Caldas, municipio de Chinchiná, con nuestro alcalde Eduardo, logramos dar respuesta y hoy ya entregamos y le devolvemos a la comunidad el puente sumamente estratégico para todos los modelos agropecuarios de Chinchiná. Esta obra es un proyecto de cofinanciación donde la Gobernación de Caldas busca una alidad estratégico para poder ejecutar la obra. Aparte de ejecutar, el comité también cofinancia con dinero. El aporte del comité en esta obra fue de 50 millones. Es demasiado importante, el comité es una entidad que presta el servicio a toda la comunidad, a toda la parte cafetera, a todas las vías cafeteras del departamento de Caldas, de cual debe estar muy articulada con la Gobernación de Caldas a través de la Secretaría de Infraestructura y donde nosotros vemos que la ejecución del comité de cafeteros es totalmente rápida, amplia, segura y totalmente estable en las obras. Tienen un marco de ingeniería demasiado bueno y yo creo que la Gobernación de Caldas, las alcaldías, confían en la ejecución del comité de cafeteros.